Nosotros partimos de la lógica de que venimos trabajando ya articuladamente con el sector productivo con la mirada tranquera afuera, como hoy lo decíamos en la charla, no solamente quedarnos con esto de que hay que acompañar al productor, sino que también hay que salir a comercializar porque también es parte del éxito de ese productor. Y hoy lo que estamos proponiendo es un proyecto que empezamos a trabajar con la gobernadora ya el año pasado, en el contexto de pandemia a lo mejor nos retrasamos un poco en poder empezar a recorrer la provincia, a instalarlo con los productores, que se pueda debatir el proyecto, pero esto es un punto de partida de la identidad real y del punto Río Negro, es un lugar donde uno va a encontrar el vínculo con el productor, muchas veces el productor no tiene forma de llegar al consumidor final, esto que todavía nos falta que es reconocernos a nosotros mismos con nuestra propia identidad, no conocemos a lo mejor toda la producción y toda la cadena productiva, inclusive el Alto Valle, no conocemos la de peras y manzanas, nos cuesta todavía, y mucho menos cuando uno piensa en el Golfo, en la Cordillera, en la Estepa, en las distintas regiones, los frutos secos, el Valle Inferior, entonces creíamos que el Estado tenía que ser un articulador entre el productor y el consumidor, pero principalmente que tiene que haber un Estado que reconozca a aquellos que ya lo están haciendo, entonces hoy vimos una conjunción de cómo vamos a empezar a ensamblar el esfuerzo del privado con el esfuerzo público en una sola metodología tan traccional, con el e-commerce, con un punto Río Negro móvil, con la gastronomía y sus cartas, con la identidad rionegrina, bueno, este es un trabajo de mediano plazo, nos lo permite de alguna manera, como decíamos también hoy, la continuidad, a mí me tocó ser director de vitivinicultura, ser secretario de fruticultura, hoy ministro, y ya hay una nueva camada de funcionarios también con vínculo con el sector privado, y bueno, hoy lo podemos empezar a presentar este proyecto, que por supuesto, como también dijimos, va a trascender la gestión, o sea, es de mediano plazo, y lo más importante es que el productor reconozca que hay un Estado presente que lo quiere acompañar y que reconoce su esfuerzo.